Soy Gianni Giovanna Medina Valencia, vengo del corregimiento de Villahermosa, municipio de Dagua. Somos una asociación, Aso Villahermosa, la cual produce la piña como pueden ver. De igual manera agradecidos con la gobernación del Valle y con la doctora Divina Francisca Toro por esta oportunidad de presentar nuestros productos directamente del campo al consumidor, ya que es favorable para nosotros. Muchas gracias. Bueno señor, con mucho gusto. Gracias.